225 consejos comunales y productores individuales fueron favorecidos con la entrega de créditos de la misión agro venezuela en el municipio rosario de perija en el estado zulia desde allí verónica palmar nos reporta el monto de inversión para esta primera entrega del año alcanza los 5 millones 311 mil bolívares los productores expresaron que este financiamiento les permite cultivar diversidad de rubros en la subregión perija la gracia que voy a sembrar y voy a sembrar y cebolla y tomate porque soy una mujer que gusta trabajar mi cultivo mi tierra la ayuda a mantener su familia en la sí señor para mantener mi persona y a mis hijos también la misión agro venezuela y el fondo de desarrollo agrario socialista continuará el cronograma de entregas en los diversos municipios del estado zulia este proceso se complementa con la asistencia técnica el acceso a la mecanización y la red de distribución de alimentos para garantizar la soberanía alimentaria para toda venezuela verónica sabe usted qué es la agroecología bueno en cogedes el gobierno nacional impulsa esta modalidad agrícola a través del financiamiento a pequeños y medianos productores marial y prado cuál es el objetivo de este programa su objetivo principal cuidar el medio ambiente para ello esta institución ha desarrollado talleres de capacitación y formación dirigidos a campesinos y campesinas la lombricultura la cría de lombrices para producir abono el compostero los biodigestores el control de las plagas dañinas a los cultivos cómo se controlan con qué animalitos se controlan el fondas la misión agro venezuela y agropatria además de otras instituciones han prestado la debida atención a este sector ahora los campesinos con tal que tengan así sea un patio productivo el gobierno los apoya agro venezuela por ejemplo él ha apoyado muchos patios productivos el insight este les ha proveído de instrumentos para trabajar la tierra escardilla palas pico en cogedes los distintos programas agrícolas implementados por el estado venezolano han permitido no sólo incrementar la cantidad de pequeños y medianos productores sino también de sus cultivos garantizando así la soberanía agroalimentaria agroalimentaria